Y empezaremos con la manzana. La manzana son muchas más que una simple fruta. Y el contenido de la manzana se puede decir que es un nutriente clave. Es rica en fibra para una digestión saludable. Es antioxidante como la quercetina para proteger nuestras células. Es esencial en vitaminas y contiene la vitamina C. Refuerza nuestro sistema inmunológico. Contiene potasio, vitamina A y vitamina K. Los beneficios para la salud contiene esta fruta. Esta fruta reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La fibra soluble mantiene niveles saludables de colesterol. También tiene variedades y versatilidad. Desde dulces Homescribe hasta ácidas Granny Smith. Es perfecta como merienda o ensalada y batidos. Bueno, en conclusión quiero decirle que esta fruta es una fruta fascinante para nuestro cuerpo. La manzana no solo son deliciosas, sino que también son aliadas para nuestra salud. Así que sigan disfrutando de estas pequeñas maravillas y cuidando de su bienestar. Carlos, beneficios de las fresas. Las fresas, una fruta también favorable para todos nosotros. El tesoro rojo. Beneficios cardiovasculares. Exploraremos un pequeño tesoro rojo que no solo es delicioso, sino que también es increíblemente bueno para nuestro corazón. Las fresas. Y el contenido de la fresa es antioxidantes protectores. Las fresas son ricas en antioxidantes, como las antocianinas, que ayudan a proteger el corazón del estrés oxidativo. Fibra para la salud cardiovasculares. La fibra saludable presente en la fresa contribuye a mantener niveles saludables de colesterol, reduciendo así el riesgo de enfermedades cardíacas. También es rica en vitamina C y potasio. La vitamina C fortalece el sistema inmunológico y también es esencial para la salud del corazón. El potasio, sin embargo, es la fresa que contribuye al equilibrio de la presión arterial. Bajas en calorías y grasas es esta fruta. Las fresas son una opción baja en calorías y grasas, ideales para mantener un peso saludable. Un factor crucial para la salud cardiovascular. También es deliciosas y versátiles. Disfruta de la fresa fresca en ensaladas, batidos o como un poste saludable. Su dulzura natural satisface los antojos sin comprender la salud del corazón. Bueno, y hablando en pequeña conclusión de esta fresa, quiero decirle que las fresas no solo son una deliciosa adicional a nuestra dieta, sino que también son aliadas poderosas para la salud cardiovascular. Así que la próxima vez que disfrute de estas pequeñas joyas rojas, recuerden que están haciendo algo nervioso por su corazón. La famosa piña amarilla brillante puede tener un corazón saludable con esta piña. Vamos a explorar una fruta tropical amarilla que no solo aporta un sabor delicioso, sino que también es una joya para la salud cardiovascular. La famosa piña, el contenido enzima bromelina para la circulación. La piña contiene bromelina, una enzima que puede mejorar la circulación sanguínea, promoviendo así la salud cardiovascular. Es rica en antioxidantes. Las piñas son una fuente de antioxidantes, como la vitamina C, que ayudan a reducir el estrés oxidativo y proteger el corazón. También es baja en sodio y grasas saturadas. La piña es naturalmente baja en sodio y grasas saturadas, apoyando un estilo de vida cardiosaludable. También es fibra para el control del colesterol. La fibra presente en la piña contribuye al control del colesterol, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. También es refrescante y versátil. Disfruta de la piña fresca, en jugos, ensaladas o como parte de platos exitosos. Quiero decirle que su sabor refrescante la convierte en una opción deliciosa para cuidar de tu corazón. Bueno, y sacando una pequeña conclusión de todo lo que se habló de la piña. La piña no solo añade un toque tropical a tus comidas, sino que también en una aliada brillante para mantener un corazón saludable. Así que, la próxima vez que te deleites con una fruta amarilla, recuerda que está brindando a tu corazón un regalo de salud. Frambuesas El poder rojo del corazón Beneficios cardiosaludables de las frambuesas Vamos a explorar las pequeñas joyas rojas que no solo son deliciosas, sino que también son regalos para nuestro corazón. Las famosas frambuesas Ricas en antocianinas Las frambuesas son una excelente fuente de antocianinas, antocianinas, que ayudan a reducir la presión arterial y promover la salud cardiovascular. También su fibra para el control del colesterol. La fibra soluble en las frambuesas contribuye al control del colesterol, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. También tiene vitamina C para el sistema cardiovascular. La vitamina C presente en las frambuesas fortalece las arterias y contribuye a mantener un sistema cardiovascular saludable. También quiero decirle una cosa. Es baja en calorías y azucar es algo importante. Las frambuesas son baja en calorías y azucar es, siendo una opción ideal para aquellos que buscan cuidar su cuerpo, su peso y su salud carriaca. También quiero decirle que tiene versatilidad en la cocina. Disfruta de las frambuesas en cualquier momento, en batidos, sobre yogur o como parte de ensaladas. Quiero decirle que sus abuelos vigilantes las hace versátiles y deliciosas para integrar en diversas recetas. Así que en resumen, las frambuesas son mucho más. Un ten de pie dulce. Son un tesoro para la salud cardiovascular. La próxima vez que disfrute de estas pequeñas maravillosas rojas. Recuerda que está nutriendo no solo tu paladar, sino también tu corazón. Sandía. Sandía para tu piel. Radiante y saludable. Descubre los secretos de la sandía. Vamos a explorar una fruta jugosa y refrescante. Que no solo es perfecta para calmar la sed, sino que también es un regalo para nuestra piel. La sandía. La famosa sandía. El contenido es algo que te puede decir hidratación y frescura. La sandía es compuesta en su mayoría por agua, proporcionando hidratación esencial para mantener la piel radiante y saludable. Antioxidante para combatir el envejecimiento. Rica en licopeno y vitamina C. La sandía ayuda a combatir los radicales libres, reduciendo el estrés oxidativo y el envejecimiento prematuro de la piel. También, si no vamos a lo natural y hablamos de colajeno natural. La vitamina C presente en la sandía contribuye a la producción de colajeno, promoviendo la elasticidad y fimeza de la piel. Reduciendo de inflamación. Reducción de inflamación. Compuesto antiinflamatorio en la sandía puede ayudar a reducir la inflamación, contribuyendo a una piel más clara y saludable. Baja en calorías y azucares. Al ser una opción baja en calorías y azucares, la sandía permite disfrutar de un dulce refresco sin comprometer la salud de la piel. La recomiendo. Es favorable. En resumen, quiero decirle que la sandía no solo es una delicia veraniaga, sino también una aliada para una piel radiante. La próxima vez que disfrute de esta fruta jugosa, recuerda que estás nutriendo tu piel desde adentro hacia afuera. Almendras. Dan la calma natural a tu cuerpo. Los beneficios relajantes. Se puede decir que son las almendras. Exploraremos un pequeño y poderoso bocado que no solo es delicioso, sino también un aliado para mantener nuestros nervios en equilibrio. Las almendras. Contienen magnesio para relajación nervioso. Las almendras son una excelente fuente de magnesio. Un mineral que contribuye a la relajación muscular y nerviosa, ayudando a aliviar el estrés. También quiero decirle una cosa que contiene vitamina B para el sistema nervioso. Las almendras contienen vitamina B, especialmente B2 y B6, que desempeña un papel crucial en el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Y si lo vamos ahora yo a explicarle y decirle que también contiene ácidos grasos, omega tría. Estas pequeñas nueces también contienen ácidos grasos, omega tría, que han demostrado tener propiedades antiinflamatorias que pueden beneficiar la salud nerviosa. Algo muy bueno para ustedes también que contiene proteínas para la estabilidad emocional. Las almendras son una fuente de proteínas esenciales para mantener niveles establecer de un azúcar y la sangre en prevenir fluctuaciones que pueden afectar el estado de ánimo. Snacks. Conviene y saludable. Que sí que es conveniente y saludable. Disfruta de las almendras como un snack fácil y conveniente para calmar los nervios en momentos de estrés. Puede ser añadida a ensaladas, yogures o consumida sola para mantener sus beneficios relajantes. Te relaja el cuerpo y te lleva a un nivel de vida emocional. Las almendras no solo son una opción deliciosa, sino también un pequeño tesoro para calmar los nervios y mantener la serenidad. La próxima vez que disfrutes de unas almendras, recuerda que estás cuidando de tu bienestar nervioso de una manera natural.